Buenas tardes. Vaya, vaya. ¿Cómo dice? Esperaba verte aquí. Lo sabe, ¿verdad? ¿En mi cabeza? Sí, me lo prometiste. No me lo puedo creer, a la misma hora que yo. Eso es el destino. Lo que hay que hacer para que una chica se fije en ti. Es el destino. Reconozco que no imaginaba así nuestra primera cita. Pues no, pero la... Pensé que serías mía. Legalmente. No te preocupes. Bueno, pues les informo a ustedes. Vamos a jugar. Rápidamente. Una palabra triple. 69 puntos. Te estoy dando una paliza. ¿Les merece la pena perder su dinero y su salud? Sí, vamos. Bien, como ustedes quieran. Pero les recuerdo que... No estuviste bien. Pero yo solo le digo una cosa. ¿Crees... ¿Crees en el karma? Sí. Sí. Me parece increíble. Qué bien. Gracias. A ti. Hasta luego, hasta luego.